El dictamen técnico para la viabilidad del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, será replanteado debido a que el equipo de Andrés Manuel López Obrador recibió información sobre aeronáutica y seguridad aérea de un organismo internacional que tendrá que ser considerada. Tras una reunión con López Obrador, Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, explicó que el dictamen será dado a conocer mañana. En la madrugada de ayer, recibimos una información que nos obliga a hacer un replanteamiento, entonces el licenciado López Obrador nos ha instruido a que revisemos el documento que traje con esta información y que mañana mismo sea entregado, sostuvo. Esa información fue entregada al equipo del presidente electo de parte de un Organismos Internacionales de Aeronáutica y se trata de seguridad aérea, por lo que tendrá que ser revisada esa información. Mañana mismo, hoy, estará esa información, y el viernes habrá una conferencia. Es decir, 24 horas más para hacer los acomodos del dictamen. Expreso.Jiménez Espriú reiteró que la información también tiene que ver con la aeronáutica y se deberá ajustar la propuesta para López Obrador. Más noticias en MSN Cerdeira. ¿Qué ataques a Beatriz sirvan para limpiar la casa? Video de Uno Televisión. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente Marta Anaya, un tour a Puebla horrendo. La analista comparte una de sus experiencias turísticas. Unot, tiempo real, Monreal, guarura legislativo. Dianlo no lo cuidará el estado mayor presidencial, pero sí el ex gobernador de Zacatecas en el Senado. Unot sin tanto rollo. Pemex con grandes retos para una transformación real del sector energético. Pemex tiene dos opciones para financiar la construcción de una nueva refinería. Quitar dinero a exploración y producción o adquirir más deuda. Unot, un cancelar 001 a 15. Configuración desactivado HDHQS de los Cerdeira. ¿Qué ataques a Beatriz sirvan para limpiar la casa? Cerdeira, ¿qué ataques a Beatriz sirvan para limpiar la casa? Unot, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo. ¿Qué mirar próximamente? Marta Anaya, un tour a Puebla horrendo. Unot 251, tiempo real, Monreal. Guarura legislativo de AMLO UNOT 235 sin tanto rollo. Pemex con grandes retos para una transformación real del sector energético. Unot 1619 análisis, ¿dónde está el nuevo PRI? Unot 00 Ana Paula Cinta, liberación de Elba, un reflejo del sexenio. Unot 346, tiempo real. EPN y AMLO se reúnen por segunda vez. Unot 255 Carlos Elizondo Maya. López Obrador ya trae prisa. Unot 038 Alejandra Calen. Elba Esther Gordillo. La nueva Florans Cacés de México. Unot 215 Javier Solórzano. ¿Qué fue lo que pasó con la maestra? Unot 324 Marta Anaya. Así se enteró AMLO que ganó elecciones. Unot 223, tiempo real. Ahora sí, AMLO ya es presidente electo. Unot 32 Alejandra Calen. AMLO debe gobernar para todos. Unot 1 17 Pamela Cerdeira. ¿Qué nos dice la libertad de Elba Esther? Unot 1 8 Ana Paula Cinta. AMLO no está atacando el origen de la corrupción. Unot 238 Luis Rubio. México necesita cambiar el sur. Unot 251, tiempo real. Le dijeron a Elba Esther. Usted disculpe. Unot 3 siguiente. Elba Esther Gordillo.